Bolo, hay que meterle mano, bolo. Hay que vaciar los bolsillos. Easy. Esa es la cara. Buenas, gracias. Buenas, levantaron. Mira a uno cayendo a la derecha. Vamos, entumbado ya. A la izquierda, me sale uno en esa casa. También hay gente en esta. Mira a toda esa gente que hay ahí. Yo le puse un pleno en la alcaldera. Si vienen a nos jodiendo, se explotan. Hay alguien ahí arriba. Sí. Hay uno aquí. Hay uno ahí que cayó. 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 Está por ahí, por la derecha. Vélo ahí, sigue ahí, sigue ahí. Lo estoy viendo. Mira, está ahí mismo, ahí mismo. Se cagaron... Panty. Vélo ahí, bajó por ahí. Vélo ahí, dónde va. Vélo ahí, dónde está. Seguimos a la derecha, cabrón. Me ha subido de nuevo, me ha subido de nuevo. Me ha subido de nuevo. Ahí. Lo estoy disparando por la izquierda. Lo tomé, lo tomé, lo tomé, lo tomé. Cuidado. Los cristos son... Parece un mosquito ahí arriba. Miren, cojan esto. Vean. Tengo bajo el pecho. La rampeé a la escura ¡Boom! ¿Se escucha? Ah, yo pensaba que era un señor que estaba aquí Se escuchaba como pasa Hey, 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 hey Hay uno aquí, hay uno aquí Asamándose Un chismoso Tom, coño Pero no se murió Ah, lo tumbaron Pero seguro va a ser difícil Míralo ahí Ven, que te di Se va a caer la pistola otra vez Que te la voy a tumbar Ah, pues no mueras Mira, se fue por la derecha Se tiró por ahí ¿Lo echamos o no? Me zumbaron A tu izquierda Esta es la ventana En la caja de acá Ok, estoy viendo a dónde Estoy viendo a dónde Vengo a ver, a ver si puedo Porque está una vaina a mitad de precio La vaina está en la tienda Se me haces una bazao para allá Y si le doy Si, que está con Ah, se murió Es un frágil Vamos a ir después Vamos a ir después Vamos a ir después con el torneo Si, se ha Se ha muerto No, yo toco bien Porque nunca falle de la ventanita Esta jodina En prisión yo creo que hay Yo creo que es más raro Yo creo que es más raro decir que no Y aquí también, mira, aquí, aquí, aquí No, yo creo que es más raro No, yo creo que es más raro Esto es la ventana aquí Vamos, vamos Voy detela, voy detela Ahí está jodiendo Me salen dos enfrente Me salen en el disparo En la casa del disparo En la casa del disparo Encima prisión En esa casa hay dos 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 Ahí está Ahí van esas esas musiquitas de película Ahí van esas musiquitas Están a poner más nervioso lo que estoy Agáchate Está bien Ya le vamos a tener que entrar a la tormenta, muévete. Le metí, le metí. Coño, mala espermonía. Sí. Nada más que damos nosotros tres, así que no se desesperen. Que venga él. Nosotros tres y ese señor, mira por la derecha. Está arriba el cabroncito. Ok, está arriba, está arriba. Pero no vaya para allá todo lo que... Espérate, 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 chequeate, chequeate, chequeate. Muévanse que el círculo se puede, ustedes saben, yo le voy a decir dónde está. Me sale a la izquierda, me sale por allá. Pero arriba, me imagino. Lo vi, no vi, no vi. Está a la izquierda, sigue a la izquierda, sigue para acá. Vuelvo, estás solo, vuelvo, yo no sé ni dónde tú estás. Eh, ten cuidado, sigue para allá. Se tiró, se tiró. A la derecha, sigue por ahí, pero arriba. ¡Atruele! ¡Me voy! ¡Atruele! ¡No! ¡Estamos activos! ¡No, mirad lo que hay que llamar a bichos! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Mieta, me estaban llamando! No quería contestar el teléfono. Él lo contestó, muy bien. ¡Sú, no! ¡Sú, no! ¡Sú, no! ¿Qué te voy a matar? ¿Dónde está? No, yo creo que se deja meter ¿Esto está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Esto le puedo hacer una poqueta de huevo? ¡Escorpión! Ya tengo ¿Tú? Yo Si es grande Ajá no